Mi buen amor Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Bueno, ahora sí, buenas tardes chicos Mi nombre es Rocío También Lucina En el sopa de letras Para esto vamos a hacer una actividad del Memotex Que consta de la imagen Acá aparecen palabras que contienen en este caso Esta es para el nivel inicial La clase 1 de Jaichenko La clase 2 de Jaichenko La clase 3 de Jaichenko Y la clase 4 de Jaichenko ¿Cuál es? Empieza con Má y termina con Teo El efecto Mateo Muy bien La clase 3 es el tema que nos puede faltar La cursada Tengo que rendir el piso Ah, bien Bien, bien Bien Ah, es justo el mismo La misma Los mismos teos Todos Así que Yo esto lo voy a grabar Por vos, yo todavía no me noté ¿Cómo que no te anotaste? ¿Cómo que no te anotaste? No te he agendado No, para No te he agendado Pero todavía no me noté Yo estaba esperando a último momento Adiós Les digo Adiós Porque me corre sangre por las venas Voy a ser una despedida amena Recordando una risa que no apena Como la de la estudiante Rocío Arena Las he tenido hace muchos años Como a Salvaneschi Y Betili Milagros Y siempre puse el oído para la que opina Como a Lezica, Silvana Zon Y Viviana Molina No es que me voy a quejar de sus protestas La escarlao es Otra de las que más se queja Pero no con todas Yo reniego Hay más tranquilas Como fanego No entenderán nada Las extranjeras Echegoyen Astorgano Y Echeverría Antonela Pero que existe cordialidad No lo dudo Con graso montero Y cerrudo Las de reacción más tranquila Panesurgett Marfil Y Mangieri Lucila Y de las que a veces No se sabe si al aula vino Mención especial para Micaela Marino La que este año Subió la cresta de la ola Muy bien le hizo la virtualidad A Oriana Viola Las que en el Zoom Casi cambian pañales Micaela Romero Y Jessica Castañares La que me cruzo siempre en la esquina Micaela Da Silva Mi vecina La que con consultas más me corre La estudiante Jimena Torres Y la que menos nerviosa se pone La cambiadora de luz Ruth Belén Otoni Todas han sido muy buenas personas Y eso no se olvida Quiero desearles a todas Muy buena vida Esperemos superar este año controvertido Que este poema del COVID testigo Nos permita recordar que indudablemente Aunque haya sido un año muy exigente Lo han transitado con un gran esfuerzo Y aunque sea con mi corazón y mi mente Les mando saludos cordiales Y un abrazo bien fuerte Estudien Estudien Las voy a extrañar Gracias por transitar juntos este año Realmente si en algo me equivoqué O resulte injusto Sepan entender Que hice lo mejor que pude Como siempre Les mando saludos cordiales Y más Licenciado Leandro González Saludos chicas Aprendí a quererlas en estos dos años Ni Las voy a guardar en el corazón Como He guardado a tantos estudiantes Les digo adiós Pero Seguramente Nos seguiremos viendo y cruzando En algún ámbito Bye ¡Suscríbete!